Mujeres indígenas Todos los sentimientos que tienen estas mujeres, estas señoritas Todo el talento Pero saben también que aquí vienen a desarrollar todas ellas, todas las actitudes y habilidades que tienen Pero siempre, siempre va a haber una ganadora Que va a representar este bello municipio dignamente La verdad es una satisfacción estar acá Les manda un gran abrazo nuestro gobernador Sergio Salomón Que como dijo el presidente hoy en la mañana habló por teléfono Y me dijo, pues ahora sí ya vas a tener carretera Por lo menos regenerada No, pero la verdad es una gran satisfacción estar aquí Saber que existe comunidad Saber que existen estos eventos de la forma bella La verdad, a todos ustedes felicidades Porque se la saben, se la saben muy bien No necesitan ni apuntador ni nada Todas estuvieron sensacionales Nos dieron una clase de historia de Zacapuas Hoy en la mañana lo platicábamos O sea, no es la cabecera municipal Es todo lo que tienen alrededor Y tienen gran historia Y tienen grandes lugares Que hoy en la mañana recorrimos Ahí con el secretario de Cultura Pero en realidad Zacapuasla, pues adelante Vamos a lograr hacer muchísimas cosas Por lo menos ya la vamos a escribir Como, a lo mejor no son pueblos mágicos todavía Pero sí son un gran pueblo histórico Para la parte de la historia de Puebla y de México Entonces, pues con ese sentido La verdad, muchas gracias presidente Por habernos invitado A señora, a todo el cabildo Porque la verdad Esto es sensacional para nosotros Las 32 regiones, como usted nos dice Cada una tiene un sabor especial Bueno, la comida, todo lo que decimos Y la verdad, eso es lo que nos llena de orgullo En este gran estado que es Puebla Y sí es cierto Si tienes ganas de Puebla Tienes ganas de Zacapuas Así que hay que venir todos acá Gracias Gracias Zacapuasla está conformado por grandes comunidades Todas ellas representadas por estas lindas señoritas Que en esta tarde, esta noche Nos han dado grandes conocimientos Y bien dicen que México es un cúmulo de historia Grandísimo Puesto que la flor más bella Se celebra desde épocas prehispánicas En la llamada Xochiprañas Es entonces que ya los calpullis O los barrios elegían a las doncellas Al llegar los españoles Con la doctrina católica Siguieron esta tradición 1921 el periódico del Universal Lanza una convocatoria Para elegir a nivel nacional A la India más bonita 1936 El general Lázaro Cárdenas del Río Instituye la flor más bella del ejido Y aquí en Zacapuasla En la década de los setentas El gobierno municipal de la época Retoma lo que se había hecho a nivel nacional Y comienza a celebrarse En este municipio Y esta tarde, esta noche Hemos visto el resultado Y felicitamos a todas y cada una de ustedes El jurado trabajó Puesto que verdaderamente estaban preparadas Y voy a dar paso a mis compañeras Y a mi compañero Que fuimos parte del jurado Agradeciendo antes al señor presidente Municipal La organización A su esposa Muchas gracias Y la gran presencia Del director de cultura El arquitecto Sergio Vergara Verdejo Muchas gracias El tercer lugar Es para la señorita De Tatosa Ana Karen Lindero de la Cruz La traigo conmigo El aplauso fuerte Para el tercer lugar Que se escuche El segundo lugar Es para la señorita Fátima Montserrat Morina Morina De la comunidad Que ataca Felicidades Porque el aplauso Por favor Que se escuche Para nuestro segundo lugar Y socorra Nuestra bella Flor Nuestra flor más bella Segundo lugar Pues el momento Más esperado Ha llegado Y este año La flor más bella 2023 Es Sheila Jimena Díaz De la comunidad De Ginocicero Muchas felicidades Sheila Y felicidades A cada una De los señoritas Todos los que se escuchen En el segundo lugar Que un aplauso Que se escuche La estructura Que parezce Sheila ¿Dónde va a correr la escena? ¡Lunos! 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 Silbera 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 ¡Bienven en la distancia, con esa quinta flagada! ¡Vamos a seguir! Se va a realizar la coronación oficial de Sheila con la flor más bella de 2023 y el aplauso fuerte y esas pobres, ¿dónde está la torre de Sheila? ¡Bienven en la distancia, con esa quinta flagada! Ahí están, justamente, junto a Sheila. Le hago entrega de este enseñado de historias, que simboliza la unión entre las comunidades. Ahora no solo eres la flor más bella, sino también una líder entre las comunidades y tienes que lograr la paz entre todas ellas. Busca siempre la comunicación entre las autoridades, para que así puedas lograr el realce de la cultura de cada uno de estos pueblos auténticos. Te lo entrego, cuídalo, respétalo y defiéndalo. ¡¿Dónde están los aplausos?! ¿Dónde están esas gorras? ¡Que se escuchen, por favor! ¡A la Grim Popa! ¡Tibera! 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 ¡Cibera! ¡Tibera! ¡Tibera! ¡Pero ver! Gracias por ver el video.